Se oye cantar una escuadra de un criminal en la sierra Rodrigo López cayó, alcanzó a tocar la tierra y malherido camina hasta una cerca de piedra El día 6 de noviembre, las 11 marca el reloj Cuando el traidor de García por la espalda le pegó Muriendo dos esa noche y un malherido quedó Al escuchar la noticia de lo que había sucedido En el rancho Los Pinitos López había fallecido En las manos de un cobarde que decía que era su amigo De ese arroyo Los Pinitos quedaron muchos recuerdos El día 6 de noviembre, esto fue lo que pasó Un gallo de Sinaloa, ahí la vida perdió Año del 87, un trago amargo nos diste En la sierra en Sinaloa, Rodrigo la vida perdiste Te ha traicionado un cobarde, si tú ni cuenta te diste Esa sierra en Sinaloa, Durango y Guadalajara En Camargo y Monterrey, muchos amigos que lloran Perdieron a un gran amigo Nativo de Sinaloa ¡Felan! 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 Gracias.